e y no es bueno eso porque soy sucia, quédate ahí mimi de donde tu estás te lo que es muchacho te lo que es de que? y que vamos a jugar? a jugar que? cualquier cosito para jugar que? es que tu eres demasiado chiquito quien va a jugar contigo? vete para allá vete para que vayas vete para que vayas vete para jugar conmigo quien está a jugar con bicho así todo enano mira va de ahí ahí ya se ha pedido tan chiquito que quien va a jugar con eso nosotros jugamos con que todo sigue para perder nadie quiere jugar conmigo yo no sé por qué manito yo te dije a ti ahorita cuando salimos de la casa que me debe conectar a la televisión ay yo no lo conecté si estás quemado cuando lleguemos tu me lo vas a comprar ay porque yo no tengo money mimi creo que tu te y y que? hola de quien mi hermano ruede de ahí mi hermano yo quiero jugar con ustedes que? yo quiero jugar con ustedes ay mira este niño quiero jugar con nosotros ay yo si vamos a comer mira oye repite conmigo ve me voy de aquí porque soy enano repitelo y yo y yo tengo el caco más grande que yo no por eso mismo porque yo soy más grande que tu y yo tengo el caco más grande que tu espérate espérate y este niño sale un ñato yo no yo no sé por lo que hizo la mamá con el muchacho pero mi hermano ruede de ahí compadre que ruede de ahí muévalo muévalo que usted es muy enano aquí no se permite enano el único enano que sentamos en coro es porque tiene la cabeza grande oh oh nadie quiere jugar conmigo es tu cabeza hueca vamos a jugar yo tengo hambre hay que aportar algo ahora tengo lazo no no hambre ahora tengo lazo vale ahora tengo lazo vale no hambre que yo tengo pero dale para allá esto lo que me tiene miedo es lo que me tiene miedo es dale dale esto lo que me tiene miedo es lo que me tiene miedo es ratón uy uy pero esta bien respeto tira 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 bueno bien no hay un oye tiene comida bueno qué este grande creo que estoy aquí yo quiero jugar con ustedes jugar y eso lo que ustedes están jugando este bichito aquí hay que les hablas aquí hay que tú les hablas a ustedes mismos a nosotros ruedas, ruedas, ruedas ruedas, ruedas, ruedas y quiero millaruras que te ganen nadie quiere jugar conmigo oh y esa gafa esa gafa como que está raro hoy cualquiera la coge vamos a cogerla vamos a cogerla coronel de gafa hoy estamos listos vamos a coger este lente como el que no me sirve vamos de ahí quien me habla yo pero quien me habla eso no te importa ni te incumbe idiota pero eso mismo aquí lo importante es que esos lentes tienen superpoderes yo no lo veo ya los abrazo el tiempo y los minutos y que yo voy a hacer con los lentes usa los lentes para que te vengas de tus amigos esta bien esta bien esta bien hazle maldad a todos esta bien estúpido estúpido perderás los poderes ahora vete rápido y vengas de tus amigos el dios que yo tenía poderes dame a ver si yo tengo poderes ah ah es verdad que mueve no te vengas de tus amigos si eres estúpido por eso que nadie quiere jugar contigo mira ahí que los lentes míos tienen poderes sigue viendo un muñequito ahí es peces raro es peces raro es peces raro es peces raro yo tu quiero ignorante como tu te llamas no son asuntos tuyos imbécil yo tu quieres esto no tiene poderes esto no tiene poderes porque tu dices que no porque es puta calumnia sobre mi persona porque yo estoy vendiendo una mati de alguna manera adiós pero será tu agricultor eso no tiene poderes dígale dígale eso no es por lo mejor mata yo veo que estoy morriado esos poderes cuando tu lo necesites ellos van a surgir natural así como tu eres eso es mentira eso es mentira cuando tu lo necesites invoca los poderes y concéntrate ¿eh? el delante el delante era tu así que vete y concéntrate y tendrás poderes dígale abruzo pero rufo griego a salvaje tengo hambre no está para mover mata ¿y para qué? para venir el puerca concéntrate que tendrás tu poderes para derrotar a todos tus amigos está bien ¿eh? úsalo sabiamente inteligentemente burro burro es la tuya el primo tuyo que está ahí cuesta y úsalo poderes está bien me voy a ir lo bruto que ves es lo bruto animal lo bruto que lo busquen lo bruto que lo busquen ya verás que tengo poder ah que Monteria es mas grande parece el ovio ¿eh? ah ahorita no ah 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 vejame ah viste viste que te iba a poder viste Viste que te Me voy a dejar a él. ¡Vale, palpa! ¡Vale, vale! ¡Vale, palpa! ¡Ema, te voy a bajar! ¡Vale! ¿Viste? Me siento mareado. ¿Viste que mis gafas tienen poder? Sí, ya, ya. ¿Viste? Me la apagaste. Esas gafas tienen poder, entonces. Se las voy a decir a los muchachos y se las voy a quitar. Mañana. Tengo poderes. Los poderes míos corren por mi vena. Dame a ver si corren mucho. El chino, tú verás lo que le va a pasar, el chino, que... Él dijo que me va a robar los lentes hoy. Tú verás lo que le va a pasar. Él quiere ver que yo lo levante otra vez. Tú verás. Voy para allá. Esa mata, ahí es que lo que me está mirando a mí. Déjate mirándome, mire, ¿viste? Que a mí no me gusta comer un arroz. Mi poder nadie me va a quitar, ¿viste? Ah, tiene que quitar este día y vamos a quitar. ¿Viste que conmigo nadie me va a quitar este día y hay basura? Quítate del medio, ¿qué voy a pasar? Ya, ahora vienes tú otra vez. Tengo una tabana y voy a quitar. ¿Qué te quitar del medio? ¿Qué te voy a pasar? O quítame, león, que te voy a quitar los lentes. A ver, ¿qué quitar? ¿Cómo te hace eso, menor? Espérate. No, no, ya, 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 ya. Perdón. Ese menor está quedando loco. Es mi madre, ya me está asustando ya. ¿Qué es lo que tiene? Ahí ya estaba en el medio, igual que ahorita. Hay tipo de eso que lo tuve que quitar yo. ¿Qué te estudiaron, muchachos? No me lo hagas. Como que era, como que no funcionó. Es que no funcionó otra vez. Hay que darle otra vez. Ahora sí funcionó. Nada, voy. Suave, coño. Ay, tú, ¿qué haces? Tú me vas a ir parado. ¿A ti está con esta cámara en la calle aquí? No sabía ya, pero... Esta hay que subirla para desligar. Te quita mucho. Oh, puede ser si se me voy a ir a otra. Si se me voy a ir a otro, va a tener fuego de mano. ¡Oh! ¡Oh! Te voy a vomitar Vete, Diego Aquí Aquí es que yo te falle Aquí es que este es el peces raro ¡El peces raro! ¡El peces raro! ¿Qué pasó, ignorante? ¡Me están funcionando los poderes! ¡Ok, no te dañito de nadie! ¡Está bien! ¡Vete, ignorante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te dañito de nadie! ¡Ay! ¡No te dañito de orinar! ¡No te dañito de orinar! ¡Ya, ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡No te dañito! ¡Ay, no te dañito! ¡Ay, no te dañito! ¡Ay, no te dañito de orinar! ¡Aaah! ¿Y ahora qué es que tiene el poderes? Por mis gafas ¡Me voy a vengar de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengaré! ¡Concha! ¡Como que ya no se controla bien! ¡Esto es poderes! ¡Yo voy a ver! ¡Yo lo voy a controlar bien ahora! ¡No te dañito!